Bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de la serie ya por el capítulo 37 38 si no me equivoco pero el día de hoy aparte de compartir con la serie tenemos una muy buena noticia así que mientras le comparto las buenas del día de hoy vamos a seguir compartiendo un poco más con la serie el día de hoy tenemos bueno la armería está ocupada porque todavía está mejorando la bomba turdeor y faltan 6 horas y para la lancha nivel 10 faltan otras 5 horas pero esta lanchita la vamos a acelerar para dejar mejorando una más a nivel 10 así que vamos a conseguir los recursos que hacen falta el día de hoy tenemos el evento del doctor terror ya me pasé hasta la fase 2 hasta que así que vamos a atacar la fase 3 ahí como está y ya apareció la sombra del cangrejo lo cual también amigos es un poquito raro porque parecía que iba a salir la tortuga pero al final sale la sombra del cangrejo y esto es bastante raro puede ser que sea un error visual y puede ser que por más que sea sombra del cangrejo al final salga la mega tortuga como pasó anteriormente que había una vez donde salió la sombra de la tortuga pero cuando salió el evento al final era cangrejo entonces puede ser que esta vez sea al revés que sea sombra de tortuga pero al final sea sombra del cangrejo pero al final sea tortuga así que solamente nos queda esperar hasta el día viernes y a ver qué evento aparece si es tortuga o cangrejo pues la verdad que nos hacen confundir bastante ok así que bueno vamos al ataque y les comparto las buenas noticias del día de hoy bien la fase 3 del doctor terror salió no salió tan complicada ahora que lo veo bien vamos al ataque bien la buena noticia del día de hoy amigos ya me respondió como les había dicho llevábamos un tiempo esperando la respuesta de supercell a ver si me daban un ascenso dentro del programa de creadores de contenido oficiales donde hasta el día de ayer era nivel 1 ok teníamos que esperar ese ascenso para ver si me daban el ascenso a nivel 2 o si directamente ya me daban el pase a nivel 3 que hubiera sido obviamente que sería espectacular que tengan un pase a nivel 3 pero la gente de supercell me dio el pase y ayer me respondió me dieron un ascenso a nivel 2 dentro del programa de creadores de contenido ya saben que solamente en supercell hay 3 niveles si el nivel 3 obviamente es el que tiene ya toda la exclusividad todas las ventajas posibles dentro de lo que de lo que supercell ofrece no pero a mí me subieron a nivel 2 y en este rango nivel 2 me dan otra vez información exclusiva que puede ser que me suelten los snippicks eso ya lo veremos si me pasan el árbol tecnológico en estos días obviamente ya podría publicar yo también los snippicks ya veremos si eso es posible o no con un rango 2 dentro de los creadores de contenido oficiales otra cosita interesante que me han dicho también lo de supercell es que espere otros por ejemplo para que me suban al rango 2 tuve que esperar 100 días me dijeron 100 días que el canal iba a estar tenía que seguir subiendo y mejorando la calidad del contenido del canal tenía 100 días para mejorarlo y ya saben que hace poco conseguimos la pc y también hace muy poquito pudimos comprar lo que sería la capturadora lo cual nos da una mayor calidad en grabación de vídeos o cuando hacemos una transmisión en vivo también podemos ver que aumenta bastante la calidad y todo eso lo conseguimos para que para que supercell revise el canal y vea que ha crecido la calidad del contenido entonces gracias a eso también nos dio el pase a que supercell nos mire el canal y que nos dé el ascenso ya que realmente se nota bastante la calidad con una capturadora de vídeo un poco más profesional y también haciéndolo directo con la pc no así que bueno esperamos 100 días para este ascenso por fin llegó así que ahora me han dicho que espere unos 90 días que siga mejorando el contenido y si en esos 90 días logramos mejorar lo que amos un poquito más el canal y le damos buena pinta no van a darle el ascenso a nivel 3 entonces qué pasa en nivel 3 ya en nivel 3 no van a dar el código de creador de contenido y bueno algunas cositas exclusivas más dentro del juego no entonces como les digo esperamos mucho tiempo para este momento de saber si el canal merece el ascenso y si lo mereció así que la verdad que estoy muy contento porque el esfuerzo que le pusimos al canal no fue en vano pudimos huir ahora estamos a un paso de llegar a lo más alto que sería llegar a un nivel 3 de creador y tener tener todo lo bueno entonces estamos a un paso la verdad que muy contento y como siempre agradecer todo el apoyo que he recibido de la comunidad de de bombis que se acercó al canal uy amigos fallamos el ataque me voy a retirar me voy a retirar bueno ya dejo que se pase el tiempo porque ya me da igual aunque se termine el tiempo igual lo mismo me quedo aquí como les decía gracias a todo el apoyo de la gente pudimos hacer crecer el canal incluso también la gente que visita los vídeos deja su like deja sus comentarios saludando con buena onda la gente que acompañe en los directos a la gente como el amigo la gente que pueda hacer donaciones o que hace super chat también ese apoyo fue también un apoyo gigante para poder conseguir lo que sería la capturadora que todas las donaciones que hacen al canal es ese dinero todo ese dinero se va para pagar la capturadora que todavía estoy pagando porque la puede conseguir a crédito entonces todavía hay que pagarla pero se puede pagar gracias a todo el apoyo que le meten al canal así que bueno gracias a todo el apoyo de la comunidad estamos mejorando la calidad del contenido del canal no así que la verdad que yo súper contento súper agradecido con la gente y bueno la verdad que emocionado esperando ahora la verdad que esto sí que lo espero con ganas estos 90 días que me dijeron que espere se van a hacer eternos porque la verdad que yo estoy contento y muy ansioso para saber si me van a dar el pase a nivel 3 bastante rápido la verdad que sería un éxito un logro la verdad bastante grande en un juego que lo juego con todas las ganas y es boom bitch ya saben que bueno la gente que me conoce hace rato ya más de 5 años que llevo jugando esto y lo sigo compartiendo con la mejor gana con la mejor onda para los jugadores nuevos los jugadores viejos y recibir este apoyo de la comunidad y ahora que Supercell también nos den un ascenso y que nos revisen el canal con buena onda la verdad que se siente bastante copado ya que valió la pena como les dije antes valió la pena el esfuerzo que le pusimos y no fue todo en vano sí así que nada la verdad que gracias por todo ese apoyo y bueno como les digo estamos a un pasito a un escalón más de poder completar lo que sería lo que estaba buscándonos ser ser alguien importante dentro de la comunidad de boom bitch o sea dentro del creador de contenido de ser un creador de contenido hacer algún oficial de rango 3 la verdad que para mí es un golazo y la verdad que estaría orgulloso de haber conseguido esto con boom bitch así que la verdad que vamos a seguir adelante con más pilas ahora y dar ese pasito más no ya esperamos mucho tiempo así que esperar un poquitito más no nos va a traer ningún tipo de inconveniente ya que podemos llegar a ser un buen creador de contenido así que bueno como les digo de a poquito seguiremos mejorando la apariencia del canal iremos mejorando la calidad iremos haciendo algunos cambios para que cada vídeo cada directo que hagamos tenga mejor mejor calidad mejor pinta así que nada seguir trabajando azul aprovecho para avisarles que hoy a la noche voy a estar haciendo directo de operación con los amigos de mercenarios pro ahí vamos a estar siendo a ver si la gente está activa y si no estaremos haciendo un una operación dentro de weather better warships que es la fuerza donde estamos ahora haciendo competencia de warship no donde tratamos de juntar gente buena o gente que esté full activa en warship está está totalmente invitada a better warship que es la fuerza donde estamos ahora con mi cuenta principal con cubo y con otros jugadores que son buenos entonces o la hacemos ahí o la hacemos en en mercenarios pro en una de las dos vamos a hacer directo esta noche que ya estaremos arreglando eso a ver cuánto me falta para otra lancha nivel 10 me faltan 55 mil de madera así que vamos a seguir limpiando el mapa así que bueno como les digo la 3 es la buena noticia del día la verdad que bueno yo todavía súper contento porque había chances como como decía cubo había chance de que me dé el ascenso como también había chance de que me expulse del programa por por tener un contenido que no es de calidad y pero bueno por suerte salió todo bien no no me expulsaron y me dieron el ascenso a ver amigos vamos a tirar bengala a la parte izquierda que esta base está complicadita no está fácil vamos con cuidado bengala más arriba aquí vamos con cuidado aquí voy a tener que soquear el cañón o no sé si no 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 lo voy a quitar lo voy a ir rodeando al cañón ese porque más adelante hay otro cañón que tengo que quitar o que tengo que soquearlo también y yo creo que los matones van a morir súper rápido si es que no los cambio ya de lugar vamos a cambiar de lugar estos matones vamos a ir rodeando la base pillamos un poquito más de energía y lo rematamos por atrás sin ningún tipo de sin sin complicarnos la tanto vamos para para la parte del fondo perfecto de aquí amigos shocks al cañón y a los morteros listo amigos reventar el cuartel perdimos algunos matones pero no pasa nada si tranquilo importante era reventar esto bien ya con esto amigos completamos para otra lancha más a nivel 10 tercer lancha ya el día de hoy a nivel 10 ok bueno como les había dicho en la armería está ocupada la armería está trabajando así que no puedo dejar nada de igual mejor aquí ya pronto vamos a llegar a nivel 24 y en esta cuenta ya pasamos a cuartel 11 así que ya falta poco ok bueno así que nada como les había dicho si es que con este rango 2 me dan si es que con este rango 2 ya me dan los snip pick bueno antes de que empiece la temporada de warship yo estaré sacando ya algún vídeo viendo el árbol revisando el árbol y todo lo que se viene ok así que nada a esperar lo mejor a seguir trabajando con la mejor con la mejor gana con todas las ganas posibles y bueno siempre dando un contenido con la mayor calidad que se pueda no gracias a todos amigos nos vemos más tarde en el directo de operación con los chicos de mercenarios pro o better warship lo que sea cualquier de las dos ok un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima